Hoy compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba a la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol, se quemó, y por falta de raíz, se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, las sofocaron, y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra, y dieron fruto. Fueron creciendo, y desarrollándose, y rindieron ya el treinta, ya el sesenta, ya el ciento por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los doce, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, A ustedes, se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que, miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿No entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino, son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se la lleva, la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso, son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría. Pero no tienen raíces, sino que son inconstantes. Y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas. Son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos, penetran en ellos y ahogan la palabra. Y esta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena, son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto. Al treinta, al sesenta y al ciento por uno. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, hoy necesito sentir tu voz desde esa barca, respirando el aire puro, con mis pies sobre la arena y el sol calentando mi rostro. Cierro los ojos y me imagino que así de apacible debe haber sido ese momento junto a ti. Contemplar lo pequeño, disfrutar de lo simple, ya que en ello estás tú. Como no te tengo físicamente, tu palabra es que quiero fijar en mi retina para poder grabarla en mi corazón y así poder compartirla con mis hermanos. Que tu palabra, Jesús, me transforme y sea yo terreno fértil para que en lo pequeño de cada día te encuentre y en cada situación de mi vida sepa honrarte. Amén. Jesús, 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 Jesús.